Gente, si lo se, lo se, otro resumen mas, gente, otro resumen mas, gente perdon por eso, es que tuve un problema, problema, problemon, pero nada gente, es un problema que me pasa a veces, que los videos se borran, pero gente, 40 minutos jodiendome la espalda, dios mio, aqui con el cuello, partido, estuve desbloqueando todo el mapa, todo el mapa como pueden ver, encontramos un bioma de nieve o bioma de hielo, de iglus, de, de, ay como se llama esta mierda, como se llama, pantano, encontramos, eh, bosque, y miren, ahi hay un, un templo de estos de los, de los, pelager, como se llamen, y tenemos tambien un templo marino, que en el siguiente capitulo, lo vamos a investigar, gente, nos ponemos las pilas, y vamos directamente, a ese templo, tambien, espera, es que estoy viendo como una estructura, no, yo creo que son ilusiones, me voy a ir, con esta puesta al sol, gente, solamente queria decirles que, vamos a ir, a ese templo, vamos a ir, a ese templo de alla de los pelager, que seria el, lo que tengo aca, que es, eh, la derecha, que tengo como un, un casquito, o algo asi, se llama, un, un, un puesto, jajaja, y, nos vamos a poner las pilas, para ir al, al, al esto acatico, voy a, a, a conseguir, un, casco de tortuga, o, una pocion, o algo, si no lo hago, a, 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 a mano, asi, a, eh, subiendo, y bajando, subiendo, y bajando, subiendo, y bajando, pero nada, asi que, ese es el resumen, gente, estuvimos desbloqueando el mapa, y, eh, ah, y el set de diamante, nos hicimos, todo lo de diamante, menos, lo que, lo unico que nos hicimos, fue el hacha de hierro, y la pala de hierro, lo unico que, y tambien hicimos, fuimos a investigar, una aldea, que estaba cerca de mi casa, y eso fue lo unico que hicimos, en 40, en 40 minutos, pero gente, este, el video se me borro, lo siento mucho, a veces, nada, nada, no, no se como decirlo, asi que nada, ese es el resumen de hoy, y, eh, ya me invito a le traer el capitulo, 7 de BRCraft, asi que nada, nos vemos, en siguientes videos, abrazo de corazon, fiel, chao, brrrra.